Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Olga y Socorrindo Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amar y Celia y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Hola amigos, nosotros somos el grupo Misión Secreta Y esta noche nos encontramos en las ferias internacionales, ferias y fiestas de Pamplona Hoy estamos pasando un momento agradable, en esta tierra joven, tierra de estudiantes Vamos definitivamente a partir de Animo, hoy estamos esperando, estamos en el bus Pero estamos con todo el ánimo y todo el entusiasmo, porque nosotros somos Misión Secreta Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Gracias a Dios me liberé, me liberé de Mariela y de fe Gracias al cielo me liberé Misión Secreta Toda mi insultaba me decía el mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué será Pero que toda mi insultaba me decía el mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron tantas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Mujeres egoístas me querían solo para ella Para ella nada más y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando le decía Petito checheche un muchacho bueno, cheche un hombre de bien Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A toditas les quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, bye, my girl Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me voy a dejar Por eso me liberé Libre yo soy